Vamos entonces con este videíto. Yo no me he querido meter en este tema de las elecciones porque siento un gran remordimiento de no haber estado antes, ¿ok? Hubiera querido estar antes y haber hecho algunas cositas, pero no se pudo. Ustedes conocen cuál ha sido la trayectoria de las decisiones que he tomado últimamente. Pero escucho por ahí este señor, Johnny Lescano. No sé quién es, no tengo la menor idea de quién es. No sé de dónde viene, no sé qué es peruano, no sé de qué provincia, departamento, no sé a qué partido representa. No sé cuál es su propuesta, no sé cuál es su discurso. No sé cuál es su visión o si tiene una visión. No sé cómo ven las encuestas, creo que está ahí trepado arriba, no lo sé realmente. No quería hablar sobre ninguna de las propuestas de los candidatos, porque en realidad veo que no tienen una visión. Cuando un candidato no tiene una visión de país, entonces, ¿para qué hablar? No tiene sentido. Pero este señor, Johnny Lescano, acaba de mencionar algo que me atañe a mí de manera personal. Por una cuestión militar. Soy nieto de aviador y soy hijo de aviador. De modo que es un tema que me atañe a mí personalmente. Lo he mencionado en gran cantidad de mis videos. De modo que vamos a sopesar el pensamiento de este señor. Este señor dice lo siguiente. Dice que si asumiera la presidencia del Perú el 28 de julio de este 2021, una de sus primeras acciones en términos de relaciones internacionales y diplomáticas sería solicitar la revolución del Huáscar. Vayamos por partes. De parte de Chile. Chile no es un país amigo. Chile no es un país hermano. Chile es un país enemigo del Perú. Es un país que ha crecido a partir de una victoria de hace 140 años, 1883. Y el Perú ha tenido que verse obligado, coercionado, a crecer a partir de una derrota. No es lo mismo. No es lo mismo. Hay que ponderar el desarrollo de un país y el desarrollo de un tercer país. Ni hablar el caso de Bolivia. Chile le quitó el sueño de nación. Ahora bien, voy a solicitar la devolución del Huáscar. ¿A quién? A tu enemigo. A tu enemigo le vas a pedir un gesto de compasión, de misericordia, de piedad, que no la ha tenido en 140 años, como el objetivo de enrostrarle al Perú su superioridad psicológica. La guerra que Chile viene sosteniendo desde hace 140 años es una guerra psicológica. Yo soy más poderoso que tú, yo soy mejor que tú, yo te voy a vencer en una segunda batalla. Yo tengo el convencimiento de que si nos volviéramos a enfrentar, yo te voy a volver a vencer. Esa es la secuela psicológica que Chile ha tratado de desplegar en desmedro de las Fuerzas Armadas Peruanas. ¿Cuál ha sido el resultado? Las Fuerzas Armadas Peruanas se la han creído a pie juntillas. Chile es superior a nosotros, de modo que si nos volviéramos a enfrentar, nos volverían a derrotar. Ese es el criterio de Chile con respecto al Perú. Chile no tiene muchas fronteras. Lo poco que tiene, lo da por descontado. Chile da por descontada a la Argentina, como enemigo internacional limítrofe, porque sabe que los argentinos están pensando en South Beach. El argentino lo único que piensa, en lo único que piensa es en South Beach y en Punta del Este. No tiene tiempo para pensar en otras cosas. En la Argentina, en lo único que se piensa es en South Beach, esta, mi ciudad, y en Punta del Este. Una ciudad muy linda, por cierto. Bolivia es un país que ha perdido el sueño de nación. Chile se lo quitó. Bolivia no está en capacidad de enfrentar un conflicto limítrofe. No estoy hablando de una guerra, estoy hablando de un conflicto limítrofe, ¿ok? No estoy hablando de una guerra, estoy hablando de un conflicto limítrofe. Perú sí está en capacidad. Si Perú está en capacidad, el chileno que es un tipo hábil, el chileno es un tipo muy hábil, yo los reconozco como gente hábil porque son hábiles para el universo de las ventas. Yo soy una persona de ventas, yo sé reconocer a una persona que entiende de ventas. Y son hábiles en el aspecto financiero también, ¿ok? Es otro tema. También tiene que ver con las ventas, obviamente, pero es otro tema. Es el tema del curro, que no es otra cosa que tomarle el pelo a la gente, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con el aspecto financiero tiene que ver con que tú estás desprevenido y yo te sorprendo y paso por encima tuyo y te saco un muy buen interés, te meto al bolsillo y te como para toda tu vida, ¿ok? Ese es el sistema financiero. No es otra cosa que sorprender a la gente, ¿ok? No me gusta a mí. A mí no me gusta nada de lo que es volátil. A mí me gustan los productos físicos. Eso es lo mío. Ok, Johnny Lescano, que no sé quién es, no sé si es un diputado, un senador, no sé lo que es un congresista, un gobernador, un alcalde, un presentador de programas, yo no sé quién es, no tengo la menor idea de quién es. Anyway. Pero hace una solicitud. Dice que si llegara a la Casa de Pizarro, una de sus primeras acciones va a ser solicitar el Huáscar. El Huáscar es un trofeo obtenido por la Armada chilena. Que no es otra cosa que la Marina chilena. En la Batalla de Angamos. Donde nuestro adorado y querido Miguel Grau perdió la vida. Y le entregó por todos nosotros, por todos los peruanos. Miguel Grau, presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones, ¿ok? Que eso quede bien claro. Y entonces ahí tenemos un problema. Porque Chile no va a entregar la capacidad de enrostrarle al Perú la propuesta de yo soy mejor que tú. Yo te tengo dominado de aquí a la eternidad. Porque lo que Chile pretende es demostrarle a Perú que lo va a dominar de aquí a la eternidad. Ese es el objetivo de las Fuerzas Armadas chilenas. Tiene un adagio en la bandera. O por la fuerza o por el orden. Que es una barbaridad. Si alguna vez me tocara a mí, yo cambiaría. Yo pondría un adagio en la bandera peruana. Venganza. Es una locura, por supuesto. Pero es parte de mi pensamiento. No lo haría, obviamente. Pero ganas no me faltan. Ganas no me faltan. Ahora bien. Respetando a un rival que yo lo considero por este momento superior a nosotros. El Perú tiene que prepararse 25 años. Yo sé por qué se los digo. Yo sé por qué se los digo. Yo sé por qué se los digo. Yo sé por qué se los... No sean pichoncitos. No sean pichoncitos. No sean pichoncitos. No sean pichoncitos. Chile nos viene espiando hace 50 años. Tiene espías en el Perú. Hasta han casado. A varones con mujeres peruanas. Y a mujeres chilenas con varones peruanos. No sean pichoncitos. No sean pichoncitos. Por el amor de Dios. Se lo dice el nieto de un capitán piloto de la Fuerza Aérea del Perú. Que perdió la vida transportando provisiones. Ciertamente no en combate. En la guerra del 41 con el Ecuador. Volvó con José Quiñones, mi abuelito. Y mi padre es mayor general retirado de la Fuerza Aérea del Perú. Yo lo puedo decir. Ustedes conocen la animadversión que siento por esa gente. Pero hay respeto también en el aspecto de saber lo que acontecería ante una eventualidad bélica. Yo no soy ningún imbécil. Yo la tengo clara. Yo no soy ningún imbécil. La tengo clara. Pedirle a Chile que devuelva el Huáscar es pedirle un favor. Al enemigo no se le pueden pedir favores. Con el enemigo lo único que puedes hacer en algún momento es negociar. Entras en un proceso de negociación. El enemigo pone sus condiciones, tú pones tus condiciones. Un poco la devolución del Huáscar es pedirle un favor a un país que no ha tenido compasión, no ha tenido piedad, no ha tenido misericordia con respecto a nosotros. Pero Chile por ahí dice, bueno, vamos a calmar un poquito las aguas. Estos indiesitos, porque así nos ve Chile, nos ve como si fuéramos unos indiesitos. Chile nos ve como, ve al Perú como un país indígena. Y está bien, somos un país indígena. Lo somos. Con mestizajes por aquí, por allá, por todo lo que quieran. Somos un país indígena. Está bien, me parece muy bien. Somos herederos de un imperio. Un lujo que solamente se puede dar México y el Perú. Estos indiesitos, vamos a calmar un poquito las aguas. Vamos a devolverles el Huáscar. Porque si no esto se va a poner peor y no queremos problemas, tenemos estas situaciones, queremos resolver esto. Como utilizan, el término que utilizan en Chile, muy conocido, no nos queremos enredar mucho. Vamos a devolverles el Huáscar. Puede, pueden llegar a hacer ese gesto. ¿De qué le serviría al Perú? El Huáscar, si por alguna razón, Chile, producto de una estrategia diplomática que nada tiene que ver con hacerle favores al enemigo. Chile sabe que el Perú es un país enemigo. Lo entiende desde las plantas del pie hasta la coronilla. Eso es lo que el peruano no entiende. No sean pichoncitos. El chileno sabe perfectamente que el Perú es un país enemigo. El enemigo del Perú no es el presidente ni la presidenta chilena. Es el canciller chileno. Ese es el enemigo del Perú. Son cosas que ustedes no entienden. No lo entienden. No lo entienden. Lo tienen que entender, se lo tienen que meter a la cabeza. El enemigo del Perú es el canciller chileno. No el presidente o la presidenta, quien estuviera a cargo de la Casa de la Moneda. Ese es el enemigo del Perú. Si se devolviera el Huáscar, producto de un gesto de Chile, debe ser detonado en las aguas del Pacífico. Debe ser detonado en el litoral peruano. Debe ser detonado. Debe ser detonado por la Armada Peruana. Por la Marina de Guerra del Perú. Debe ser detonado. Debe ser detonado. No se puede conservar un trofeo de guerra de Chile. El Huáscar es un trofeo de guerra de Chile. Si fuera de vuelto, tiene que ser detonado para que nuestro Miguel Grau descanse finalmente en paz. Que su inmolación, para singularizar el destino de toda una nación, finalmente quede finiquitada. Que el sacrificio que hizo por todos nosotros quede ahí, en las aguas del Pacífico. Pacífico peruano. Ese buque no debe descansar en tierras peruanas. El Perú perdió la guerra. Hay que asumir, hay que asumir la derrota. Pero a partir de esa derrota, construir un mejor país. Para eso, yo me veo obligado. Yo que tenía vuelo para diciembre del 2020. Lamentablemente, American Airlines no me dejó subir al avión. Estuve, no sé, hora y media, dos horas, en el aeropuerto intentando subir al avión. No se puede. Acá no puedes hacer cosas feas, ¿me entiendes? No te lo permiten. Finalmente no pude subir por no tener el test del coronavirus. Pero tengo que regresar. Tengo que regresar porque quiero formar este partido. Esperar que pasen estas elecciones. Formar este partido. Quiero meter gente al Congreso más adelante. Y después tener una plataforma más pronunciada para buscar la Casa de Pizarro. Que esas son intenciones que todos ustedes ya conocen. Que yo las tengo. Las tengo a partir de ver las necesidades de no ver talento, loco. No ver talento, no ver talento. Se necesita gente con un criterio diferente, loco. Que tenga una visión de país. Una visión de país que entienda estas cosas. Tú no le puedes pedir favores al enemigo. El chileno que me está escuchando en este momento, puta madre, este la tiene clara. El peruano me escucha y me dice, eres un imbécil. No les estupideces. Pero el chileno te tiene acá. En la palma de su mano. Come de acá, come de acá, come de acá. Peruanito. Peruanito. Ahí está. Esa es la verdad. Así nos ven los chilenos. Estos son unos peruanitos. Esta gente no tiene volumen de pensamiento. Esta gente, ¿qué capacidad tienen para organizar sus fuerzas armadas? Nosotros estamos preparados para cualquier situación que sobrevenga. Estos, estos no pudieron con una pandemia, no pudieron solucionar el tema de las vacunas. Estos, estos peruanitos, estos indiecitos son pan comido. Indiecitos viniendo de un país mestizo. El problema del chileno es que cuando se ve al espejo se ve, se ve noruego. Mierda, soy escandinavo. Mierda. Soy sueco. Soy finlandés. Quítate eso de la cabeza, loco. Tú eres mestizo, chileno. Tú eres mestizo. Eres mestizo y feo. Muy feo. De los más feos de Sudamérica, si no el más feo. Yo pienso que son los más feos. Son gente muy fea, loco. Gente muy fea. Gente muy fea. Gente muy fea, por Dios. Un castigo divino, loco. Un castigo divino. Por lo menos nosotros somos indiecitos. Somos raza pura, loco. Somos raza pura. Pero ahí arriba, en el norte, loco. O en el sur, mejor dicho. Una patada en los huevos, loco. Qué fealdad, por Dios. Qué fealdad. Qué fealdad, loco. Qué fealdad, Dios mío. Un castigo divino. Un azote bíblico. Anyway. Johnny Lescano. No sé quién eres, loco. Tengo la menor idea de quién eres. No le pidas favores al enemigo, loco. Al enemigo no se le piden favores. Se negocia. Se negocia. Producto de una negociación puede ser devuelto el Huáscar para ser detonado. Debe ser detonado. Miguel Grau tiene que descansar en paz. Si por alguna razón Chile resolviera decir, vamos a darle de comer a estos indiecitos, van a seguir jodiendo, van a seguir jodiendo, una más, van a seguir jodiendo, van a seguir, vamos a devolverles el Huáscar. Ya los enrostramos, los hemos humillado 140 años. Ya está, ya nos divertimos mucho. Vamos a devolverles el Huáscar para que se calmen las aguas. Ese buque debe ser detonado. Yo soy Miguel desde South Beach, Florida. Ya regreso. Tengo que regresar al Perú, tengo que regresar. Lo estoy planificando para, no sé, mayo, junio, julio. No, no estoy seguro. Tengo que tomar una decisión, tengo que abrir este partido. Son muchas cosas. Lo que pasa es que estoy muy ocupado acá. Muy ocupado. Los dejo. Chau, chau. Yo soy Miguel. Chau, chau. Adiós. Viva el Perú. Arriba. Arriba siempre arriba. José Quiñones. Miguel Grau presente, carajo. Presente, mierda. Arriba siempre arriba.